Estamos fabricando, plebada, un ceviche de fish, ahora es fish, no camarones, y luego acá, mi leona está haciendo unos tacos de fish. Mirenla, mirenla, mirenla. Capeados, capeados, gente. Mirenla, mirenla. ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? Estamos en la cocina ahorita, machini con la chica, traemos antojo, ahorita al rato sigue una avena, sigue un pollo en salsa verde, ahí está el pescado capeado, cebollita curtida, salsa, repollo. Y el chula.